Y lo fui jocando mil veces, ahí no salía Pa' que me abrieras la puerta, ahí no salía Pero tu amor es lo que se mira, ahí no salía Y a veces te da sordera, ahí no salía Y pa' parar en un monte, allá por la cerraría Y me vestí de naranjo, al no tener compañía Que todas las flores me acompañaban, los grillos y los naranales Por más que busco no encuentro, porque lo más lo raro Oye niña, dímelo pronto Rosalía, dímelo pronto Tengo un colbuco de arco iris bajo el arroyo Voy a hacer pelo de caricias, trigo y verdura Padre, ya no es una nube de levadura Y que tú me quieres Rosalía, dímelo pronto Y que tú meεις Y que tú me ves Y que tú me ves ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!